El negro, el negro, perra su mazorca 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 Ay, y en la cota de Oaxaca vive un negro Hombre, es Francisco Numa, el burro de la cota Y pues, hace unos años yo, la verdad, pues estaba bien jodido Estaba yo bien, pues como siempre yo no trabajo Me gusta la flojera, pues, no hacer nada, ¿no? Y este, y con mis vicios, y así andaba yo Pero, de repente, me convertí en político Y, no, pues de unos años para acá, pues Ya he cambiado mi vida, sí, la verdad, sí Eh, tengo unas casas allá en Estados Unidos Que de uno, de tres, de cuatro, de cinco millones de dólares Pero, pero son con mis ahorros, pues, o sea Y pues la verdad, viajo en avión privado Pero pues son de, pues, cosas que nos da el país, pues Entonces, yo nada más quiero decir que no nos odien No, pues sí, pues son cosas que se nos vienen en la constitución Y que nos tienen que dar, pues, entonces Las cosas buenas casi no se cuentan Pero sí cuentan mucho El negro, el negro El negro, el negro El negro, el negro El negro, el negro Ay, en la cota de Oaxaca vive un negro